Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo video de New Super Mario Bros Y bueno, lo dejamos aquí en el mundo 2, en el nivel 4 Que no nos lo pasamos ni queriendo Y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer algo hoy Ah mira, ahí tengo un premio especial parece Vamos a ver de que se te dará No, no, no te me escapes, no te me escapes, Zeta Venga, va A ver, tú, tú que eres Oh, soy mini Lol, lol, que salto meten Que saltos, wea Wey No sé si mola o no mola ser mini, la verdad Bien, mini Mini, mini, mini Uy, que me matan Que calavera, no me comas, que soy mini, no te gusto Lol, en serio, madre mía Y soy justo, madre mía O sea, acabo justo donde Justo allí, justo en la carnívora Madre mía Buena Bien Mario Vale Adiós este Lol, en serio A ver, tú baja Vale, fuera Vale Uno menos Me veía perfecto el El pastelero ahora Hostia puta, en serio Qué rabia Oh, me ha dado todos los huevos y me ha matado Joder Ay, que manco soy, en serio O sea, voy a dejar esta serie, ya veréis O sea, es que ya Dios, en serio Es que soy manquísimo O sea, no puede ser O sea, madre mía Oh, buena Mario Morir Morir Oh, mira Tú también vas a morir por tu tortuga Pues no Bueno, tú no te vas a dar nada A ver esta A ver si esta ya La cazo de un golpe y la mato Bueno Los he matado a las dos al menos Me conformo con eso Que las he matado Me han hecho pequeño Pero las he matado Justito, justito, justito Uy, va Por abajo Paso de las moneditas Bueno, coger unas cuantas De milagro me he matado O sea, wow Casi te matas, Paco O sea Paco es el del Mario Dios Qué susto Va, me ha dado a este Uy Dios Qué susto me ha dado Pensaba que me mataría Bicharaco muere Hostia, que después me das más problemas De los que tengo A ver Voy a intentar una cosa A ver si me sale ahora Vale, por aquí no O sea, no vamos a banquear dando A ver No, no me saldrá No Pero en serio Quieres 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 no morir todo el rato Por favor Dios En serio Algún día Es que algún día Puedo Puedo pasarme este mundo O sea, que tampoco es difícil O sea Soy yo que no soy bueno Que es diferente Ala, muerto Uno menos Ay, casi lo consigo No 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 Wow Cómo ha molado eso Me ha molado y todo Cómo ha saltado Guay No sé cómo lo he hecho Bien, lo he conseguido Corre, 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 corre Mario, corre Fuera de aquí Espérate No la caguemos No la caguemos Vale, vale Ya dejo la tontería Ay, Dios Me lo he pasado En serio O sea Guau He jugado hasta bien Y todo O sea, que raro En mí Mira, estamos en una torre ahora Wow Vamos con la torre entonces A ver si nos la podemos pasar También en este capítulo Ay, Dios En serio Que he hecho algo bien En mi vida O sea, no No me lo creo Oh, una vida A ver Que hay que hacer por aquí Morir Bravo Sí, sí, sí Yo creo en mis posibilidades O sea Dios En serio Madre mía O sea Que Madre mía Que mal Mira, aquí tengo otra vez esto Mira Oh, bien Me hago pastelero ¿Y qué hago yo ahora aquí? Vale, no Voy a darle otra vuelta No me fío No me fío de mis cualidades Mis cualidades como saltador Vale Aquí tengo que esperar Y saltar a este Oh, huesitos No Huesitos Pagua No No quiero huesitos Oh, mira No, no me gusta nada Huesitos Huesitos Nunca muere Y Que huesitos nunca muera No mola No mola nada Oh, como mola Como mola Me recuerda mucho A un juego que tenía A ver Aquí parece que no puedo morir Que guay Como mola Me encanta Vale Aquí sí que he llegado Al menos Buena Me ha chorido La tubería Bien Un save point Un check point Un save point En serio No me gusta esto ¿Qué tengo que hacer aquí? O sea Si puede saber ¿Lol? No sé qué hacer aquí En serio Olé Olé ¿No? Olé Me ha salido Y ahora ¿Y esto qué es? Por cierto Ups Ah, vale Tengo que tocar eso Vale No me han quedado De momento aquí Adiós Huesitos no me gustan O sea Que no se les puede hacer nada A estos huesitos O sea Me dan rabia ¿Quieres Quieres meterte arriba? Vale Gracias Mario Oh, mira La puerta La puerta del buser Creo que es ¿No? ¿Esta ya? Podría ser Ups Y esto es más pequeño ¿Dónde vas hombre? Hay buser Hay buser Bousy Bousy Oh, ha saltado Me ha matado Uh, no me ha matado De milagro Muere De milagro Ha muerto Uff Me he pasado a Bousy Por los pelos La verdad Porque Dios Casi me Me hace Papilla Pues bueno Se va ya con la princesa Al castillo Y Dios Madre mía Cuantos niveles hay en este mundo En serio O sea Joder ¿Quieres guardar? Claro que quiero guardar Vamos Es que he hecho un récord Me he pasado una torre Y un nivel O sea En un vídeo Eso es muy raro En mí O sea Tengo ocho monedas O sea No las voy a gastar Y bueno chicos Me voy a dejar el capítulo aquí O sea Que me ha salido bastante bien O sea Por suerte para mí O sea Me he podido pasar dos niveles De manqueado lo justo Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Darle like Para más vídeos de Mario Comentar lo que queráis Sobre el vídeo O sobre Mis manquedades Que sé que os gustan mucho Y nada más por mi parte Un saludo Y hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!